La prehistoria Formidable Dobla ¡Premio! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Bien! ¡Avances! ¡Uno! ¡Avances! ¡Tres! ¡Bien! ¡Buenos! ¡Avances! ¡Uno! ¡Bien! ¡Viaje en el tiempo! ¡La prehistoria! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Muy bien! ¡Avances! ¡Buenos! ¡Muy bien! ¡Avances! ¡Uno! ¡Avances! ¡Uno! ¡Bien! ¡Premio! ¡Buenos! ¡Avances! ¡Uno! ¡Bien! ¡Viaje en el tiempo! ¡Ono! ¡El Imperio Romano! ¡Avances! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Avances! ¡Avances! ¡Buenos! ¡Avances! ¡Premios! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Avances! ¡Avances! ¡Cono! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Buenos! ¡Bien! ¡Avantes! ¡Buenos! ¡Avantes! ¡Avantes! ¡Uno! ¡Avantes! ¡Uno! ¡Bien! ¡Avantes! ¡Bien! ¡Avantes! 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 ¡Uno! ¡Premio! ¡Buenos! ¡Premio! Premio Premio ¡Bonos! ¡Premio! Y ahora es el tiempo ¡Al futuro! ¡Gracias! ¡Sensacional! ¡Premio! 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 Y ahora el tiempo. La edad moderna. ¡Sensacional! ¡Dobla! ¡Dobla! ¡Bonos! Y el tiempo. El Imperio Romano. ¡Fantástico! ¡Riado el tiempo! ¡La Edad moderna! ¡Gracias! ¡Majestuoso! ¡Gracias! ¡Gracias!